Había una gran mancha de sangre en el comedor y otra mucho más substancial en el ático. ¿Coinciden con lo que descubriste? Sí. A Caroline la apuñalaron cuatro veces, dos en el abdomen, una en el vaso y otra en la arteria intercostal. Ningún órgano vital fue penetrado, murió desangrada lentamente. Tal vez la apuñalaron en el comedor y luego la movieron al ático y murió desangrada. ¿El de la chimenea aún está por aquí? Sí, ahí en medio. ¿Encontraste algo? Tad Sidley está vivo. ¿Supusimos que este era Tad por la credencial del gimnasio que estaba en el cuerpo? Estuvo mal. El muerto es un desconocido. ¿Y su padre sabe? Aún no. Voy a la estación de policía a verlo a él y a su abogado. Le voy a dar la buena noticia. Como ya le había dicho, Caroline y yo éramos amigos. Si sigue con esto, presentaré un cargo por acoso contra usted. Personalmente. Señorita Willows, usted me dijo que tenía nueva información sobre el hijo de mi cliente. Y se la diré, pero primero quiero que ambos sepan que el cuerpo de Caroline fue descubierto en el ático del señor Sidley. ¿Qué? El doctor confirmó que fue violada, apuñalada y desangrada. Espere, ¿registraron la casa otra vez? Señorita Willows, creí que el juez lo había dejado claro. Registré la chimenea en específico, de acuerdo con la orden original y las subsecuentes limitaciones. Yo no lo hice, lo juro. Bebe solo, señor Sidley. ¿Y usted no tiene idea de cómo el cuerpo se sepultó en su ático? Por favor, señor. ¿Qué pasó? ¿Usted le dijo que no demasiadas veces? Señorita Willows, se pasa de la línea. Si no la asesinó, señor Sidley, dígame, ¿hay alguien más que tenga acceso a su casa? ¿Quién más pudo haber violado a Caroline dentro de su casa? Sé lo que pasó. Martín, no. Lo encubrí demasiado. Tengo que decir la verdad. Salí de la ciudad y volví temprano. Oí ruidos que venían del ático. Él me dijo que se habían estado viendo. ¿Qué sucede? ¿Papá? Ellos se pelearon. Él la violó y la asesinó. Debí decirle a la policía, pero... Ya estaba hecho. Él es mi hijo. Y quería protegerlo. No sabía qué más hacer. Él está muy mal. Maldito infeliz. Mentira. ¿Nos dirás qué fue lo que pasó? No tengo idea de lo que pasó. La vi una vez. En la casa. Un mes después de las noticias, desaparecida. Lo que sí es que dos semanas después... Él no me dejaba entrar a la casa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!